El objetivo de este taller es un acercamiento al baile flamenco. Elegí entre los palos flamencos los tangos, di técnica de braceo, les hice unos pequeños marcajitos y luego decidimos hacer una coreografía. El final del curso de este taller, lo que hemos trabajado de técnica y todo eso, lo han llevado a la práctica y luego, como sí que veía yo que se podía sacar más de ellas, les hice que buscaran dentro de la música de flamenco una canción que eligieron ellas, la coreografiaron ellas y así que nada. Esa es la apuesta en práctica que vamos a hacer. El perfil de las alumnas ha sido de diferentes nacionalidades y ha estado súper bien porque hemos mezclado, como por así decir, la esencia de cada una, la hemos fusionado con el flamenco. Tenemos una chica que es de Rusia, bueno, tenemos dos, tenemos otra chica que es chilena, que ha venido de Erasmus y tenemos también otra chica que es colombiana y la verdad que ha sido muy interesante trabajar con ellas porque ellas no conocían nada del flamenco y claro, le esconde un poquito la historia y eso y la verdad es que han venido a clase muy motivadas todas.